Aquí tenemos a Carla guiando, Carla guiando Pendiente Aquí está Gabriel dándole Dándole práctica a Carla cómo guiar Aquí vamos a seguirlo directo Sí, porque aquí está Carla guiando Se echa olmo Espérate, cogió el hoyo Pobre cara mío Aún no sé cómo escribo el hoyo No te muevas, estás bien Si hubiese movido para allá, hubiese cogido Pendiente A la izquierda ¿Te quieres meter por ahí? Mira, te quieres meter por ahí Fíjate No importa Carla guiando Es verdad que sí Mira, de todos los espacios que sobran Aquí caben dos carlas Aquí está Jonathan De testigo De testigo Por si acaso chocamos o qué Mira, tiene hasta una mojada Por si acaso entra algo Y chocamos Espérate Pendiente aquí que yo soy el maestro Dale, ¿no estás bien? Yo estoy Yo sé que estoy bien Están ganando Dile hola Hola chico Mira, toma Yoratan Esto va para YouTube Y ahora mismo Cuando llegue Oye, está alguien ¿Por qué está ahí? No, yo creo que está ahí Y se parquea en el mismo medio Esto es evidencia de que se está parqueando en el mismo medio de la carretera Mira, una casa Otra casa Estamos en el mismo medio, señoras y señores Esto va para YouTube Para YouTube Para YouTube va ¿Por qué está ahí?